Que sigue, que sigue, que sigue la fiesta Yo no voy a callar, aunque el diablo esté enojado Yo no voy a parar, yo voy a seguir cantando Mi vida estaba perdida, lo que haceré de tu mundo Mi mundo se sumergía en completa oscultad Por eso es que yo le canto y le alabo con el alma Por eso es que yo le canto y le alabo con el alma ¡Gelo! Música 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 Yo no voy a callar, aunque el diablo esté enojado Yo no voy a parar, yo voy a seguir cantando Música Música Su gloria tan poderosa que no puede compararse Música Su gloria tan poderosa que no puede compararse Música 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 Música